mitos y verdades de los antibióticos en pregunta del experto doctor gustavos es un falso verdadero y un contexto pero cortico esto va me han sobrado antibióticos los guardo para otra ocasión no no los guarde uno complete los tiempos de antibióticos no los guarde no le van a servir otra persona ni a usted mismo vea apunten en casa los más caros son los mejores no no necesariamente hay pacientes que la penicilina que se inventó hace 60 70 años es el más efectivo la resistencia microbiana solo le da a quienes toman estos fármacos resulta que no nosotros hemos hecho estudios donde una persona tiene resistencia y se la puede transmitir desde a la mascota que está con ella al perrito al gatico o al familiar y especialmente a la persona inmunosuprimida que convive con ellos la recibe cuando damos antibióticos nosotros decimos piense ecológicamente no sólo se va a ver afectado usted se ha afectado a veces todo el entorno que tenemos el siguiente mito los antibióticos siempre serán eficaces no necesariamente uno cuando la infección es viral pues eso no le va a servir y dos ante la resistencia han disminuido su eficacia si olvide una dosis puedo tomar dos juntas no ya dijimos no haga eso sigue el ciclo como se lo prescribieron hay que eliminar todas las bacterias del cuerpo no al contrario las bacterias hacen parte de nuestro cuerpo y nos protegen si nosotros no somos organismos estériles somos organismos pluricelulares tenemos muchas bacterias que a veces hay que incluso cuidar y proteger cuando me siento mejor puedo dejar de tomar los antibióticos no las infecciones tienen ciclos de tratamiento y hay que completar esos ciclos para asegurar la curación si tomamos muy poquito tiempo puede que nos sintamos mejor pero la infección va a recurrir